Animate Ito Sanomiya, en Kobe, es una tienda icónica de manga y anime, ubicada en el edificio Kobe Dai Ichisei Mei. Abierta de 10 de la mañana a 8 de la noche, excepto los jueves, es fácilmente accesible desde la estación Sanomilla en las líneas JR Kobe y Seisin Yamate, así como desde la parada de autobús Sanomilla. Ofrece una amplia gama de productos, desde manga y anime hasta artículos de temporada, papelería, juguetes y coleccionables. Además, organiza eventos especiales como firmas de autores y proyecciones de anime, creando un ambiente vibrante para los aficionados. La tienda ofrece servicios adicionales como compras libres de impuestos para visitantes extranjeros, envío nacional e internacional, una zona de descanso para leer manga y wifi gratuito. Reconocida como una de las tiendas Animate más grandes de Japón, se distingue por su selección y personal servicial. Se aconseja considerar una tarjeta de membresía para descuentos, llegar temprano en días concurridos y aprovechar la asistencia del personal. Animate Ito Sanomilla es un destino emocionante para los amantes del manga y el anime en Kobe, ofreciendo una experiencia única y completa. La torre del puerto de Kobe, un ícono en la ciudad japonesa de Kobe desde su construcción en 1963, es un destacado símbolo arquitectónico y turístico. Diseñada por Takeo Naka, su distintiva forma inspirada en el tambor japonés Tsuzumi la ha convertido en una atracción reconocible. A pesar de sufrir daños menores en el terremoto de 1995, la torre se reabrió rápidamente y ha sido sometida a renovaciones desde entonces. Con una altura impresionante de 108 metros, la torre ofrece dos plataformas de observación que ofrecen vistas panorámicas de la ciudad, el puerto y las montañas circundantes. Además, cuenta con un refinado restaurante Sky Lounge, un pequeño museo y una tienda de souvenirs. La torre está abierta diariamente de 9 de la mañana a 10 de la noche, con precios de entrada de 800 y 600 yenes para adultos y niños respectivamente, con descuentos disponibles para grupos y personas mayores. Por las noches, la torre se ilumina, creando un espectáculo de luces que atrae a los visitantes. Además, la torre alberga eventos especiales durante todo el año, como el Festival de la Luz de Kobe en invierno y el Festival del Puerto de Kobe en verano. Ubicada cerca de la estación de Sanomilla, es fácilmente accesible en tren y autobús. La torre del puerto de Kobe ofrece una emocionante experiencia para aquellos que desean disfrutar de vistas panorámicas y explorar la historia y la cultura de Kobe desde lo alto. El barrio de Kitano, un distrito histórico y cultural en Kobe, es famoso por su arquitectura occidental única y su ambiente internacional. Establecido en el siglo XIX como un enclave extranjero durante el periodo Meiji, el barrio alberga casas, tiendas y consulados construidos en un estilo arquitectónico occidental. A pesar del declive después del gran terremoto de Haanzin en 1995, Kitano Cho ha experimentado un resurgimiento en los últimos años. Las atracciones incluyen casas extranjeras bien conservadas, el Museo de la Ciudad de Kobe, el Jardín Público de Kitano, el Santuario Ikuta y la calle Motomachi. Eventos anuales como el Festival Kitano, el Festival de la Luz de Kobe y el Mercado de Pulgas de Kitano atraen a visitantes locales e internacionales. Kitano Cho es accesible desde la estación de San Nomilla en tren y autobús y ofrece una variedad de opciones de alojamiento. Se recomienda llevar zapatos cómodos para caminar y aprender algunas frases básicas en japonés. El barrio de Kitano promete una experiencia cultural enriquecedora para los visitantes que desean explorar la historia y la arquitectura de Kobe. El Monte Roco, situado en el sureste de la prefectura de Hyogo, es una cadena montañosa que se extiende aproximadamente 50 kilómetros. Su punto más alto, el Pico Roksaiko, alcanza los 931,3 metros sobre el nivel del mar. Es un destino turístico popular para los habitantes de la región metropolitana de Kansai, que incluye Osaka, Kobe y Kioto, ofreciendo una variedad de actividades al aire libre como senderismo, ciclismo de montaña, camping y esquí. La formación de la cordillera de Roco se remonta a millones de años atrás debido a la actividad volcánica y ha estado habitada por humanos durante milenios, con evidencia de asentamientos prehistóricos. Durante el periodo Edo, se convirtió en un lugar para retiros espirituales y en la era Meiji, se desarrolló como destino turístico con la construcción de hoteles y desorts. Los atractivos del Monte Roco incluyen senderismo en el Roco Ridge Trail con vistas panorámicas, esquí en Roco Snow Park, observación de aves, aguas termales, el Jardín Botánico Roco y el Kobe Nunoviki Ropeway. Desde Kobe, se puede acceder fácilmente al Monte Roco a través del teleférico Nunoviki o en autobús desde la estación San Nomilla. Es un destino natural y recreativo de renombre en la región. El barrio chino de Kobe, conocido como Nankinmachi, es el barrio chino más grande de Japón y uno de los más vibrantes del mundo. Fundado en 1868 tras la apertura del puerto de Kobe al comercio exterior, ha sido un centro de intercambio comercial y cultural entre China y Japón. A lo largo de los años, ha sido hogar de una diversa comunidad china y ha resistido desafíos como el gran terremoto de Hanzín en 1995, reinventándose como un popular destino turístico. Las puertas de piedra decoradas con dragones dan la bienvenida a los visitantes, marcando el comienzo de una experiencia cultural única. La calle principal está llena de restaurantes, tiendas y puestos de comida que ofrecen una amplia variedad de productos y sabores chinos. Los templos como el Nankinmachi Sinnon y el Konko Fukusaiji son lugares importantes de culto, mientras que el jardín público Nankinmachi ofrece un respiro tranquilo. El Museo Kobe Chinese History Museum explora la historia y la cultura de la comunidad china de Kobe. Durante eventos como el Año Nuevo Chino, el Festival de Mediados de Otoño y el Festival de los Farolillos, el barrio cobra vida con desfiles, música tradicional y deliciosa comida. El barrio chino es fácilmente accesible desde la estación de Sanomilla en tren o autobús y ofrece una variedad de opciones de alojamiento. Se recomienda probar la deliciosa comida local y aprender algunas frases básicas en chino para una experiencia más enriquecedora. El Santuario Ikuta, Ikuta Jinja, en Kobe, es uno de los santuarios sintoístas más antiguos y venerados, dedicado a la diosa Bacajirume no Mikoto. Fundado en el siglo III d.C. por la emperatriz Jinggu, ha sido un centro de devoción y cultura a lo largo de los siglos, visitado por emperadores y personas comunes por igual. A pesar de los desastres naturales, como terremotos e incendios, el santuario ha sido restaurado y sigue siendo un punto focal en la vida religiosa y cultural de Kobe. El salón principal del santuario es una estructura impresionante donde reside el espíritu de la diosa. El Torii marca la entrada al recinto sagrado, mientras que el hermoso jardín japonés ofrece un ambiente tranquilo para la contemplación. El Museo del Santuario exhibe artefactos históricos y religiosos. El Santuario Ikuta celebra eventos como el Festival Ikuta en mayo, el Festival de la Luz en invierno y un mercado de pulgas mensual. Es fácilmente accesible desde la estación de Motomachi en la línea ferroviaria Hankyu Kobe y el horario de atención es de 6 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es gratuita y se recomienda vestirse respetuosamente y quitar los zapatos al entrar al salón principal para una experiencia auténtica y espiritual. El Museo de Arte de la Prefectura de Hyogo, ubicado en Kobe, es una institución cultural de renombre que alberga una extensa colección de arte japonés e internacional. Inaugurado en 2002, el museo es conocido por su diseño arquitectónico único, creado por los famosos Tadao Ando y Togo Murano, que proporciona un ambiente tranquilo para apreciar el arte. La colección permanente del museo cuenta con más de 9000 obras que abarcan desde el periodo Azuka hasta la actualidad, incluyendo pinturas, caligrafía, cerámica, esculturas budistas y obras occidentales del siglo XIX y XX. Además, el museo organiza exposiciones temporales que exploran una variedad de temas relacionados con el arte japonés e internacional. El museo ofrece una amplia gama de eventos y programas, como conferencias, talleres educativos, conciertos y programas familiares, para enriquecer la experiencia cultural de los visitantes. Ubicado en 161 Bakinohamacho, Nadaku, Kobe, Hiyogo, el museo está abierto de martes a domingo de 9 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde, concierre los lunes. Los precios de entrada son de 800 yenes para adultos, 500 yenes para estudiantes de secundaria y mayores de 65 años, y entrada gratuita para niños menores de 12 años. El museo es accesible desde la estación de Sanomilla en las líneas ferroviarias JR Kobe y Haan-Q Kobe, así como en autobús. El Museo Conmemorativo del Gran Terremoto de Hansi Navalli, conocido también como Museo del Terremoto de Kobe, fue establecido en 2002 para honrar a las víctimas del Gran Terremoto de 1995 y educar al público sobre la preparación para desastres naturales. Sus exhibiciones incluyen una réplica de la ciudad antes del terremoto, fotografías y videos de la catástrofe, objetos personales de las víctimas y exhibiciones sobre la ciencia de los terremotos. Un teatro muestra una película sobre el evento y su impacto. El museo también presenta un monumento con 6543 pilares de luz, uno por cada víctima, iluminados por la noche. Ubicado en 1-5-1 Hatsuminamicho, Choku, Kobe, el museo abre de martes a domingo de 9 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde, cerrando los lunes. Los precios de entrada son de 500 yenes para adultos, 300 yenes para estudiantes de secundaria y personas mayores de 65 años, y entrada gratuita para niños menores de 12 años. Se puede llegar al museo fácilmente desde la estación de Sanomilla en las líneas ferroviarias JR Kobe y Haan-Q Kobe, así como en autobús. El monumento a las víctimas, compuesto por los pilares de luz, es una conmovedora vista nocturna que rinde homenaje a los que perdieron la vida en el desastre. El Monte Maya, también conocido como Rokosan, es una cadena montañosa en la prefectura de Hyogo, extendiéndose por unos 50 kilómetros. Con su pico más alto, Rokosanikojo, alcanzando los 931,3 metros sobre el nivel del mar, atrae a turistas de la región metropolitana de Kansai, ofreciendo actividades como senderismo, ciclismo, camping y esquí. Con una historia que se remonta a millones de años atrás, el Monte Maya ha sido un lugar para retiros espirituales y turismo desde el periodo Edo, 1603 a 1868. Hoy en día, su red de senderos, como el Rokosanikojo Trail, ofrece vistas panorámicas de Kobe y el mar interior de Seto. La estación de Esquí Rock o Snow Park es popular en invierno, mientras que los resorts de aguas termales ofrecen relajación todo el año. El Monte Maya es accesible desde Kobe, con el teleférico Nunoviki y autobuses desde la estación San Nonilla. La zona también alberga el Jardín Botánico Roko y el Kobe Nunoviki Ropeway, que ofrece vistas panorámicas. Además de las actividades al aire libre, los visitantes pueden disfrutar de restaurantes y cafés en las montañas, observar las hojas de otoño, y explorar templos y santuarios locales para experimentar la cultura y religión japonesas. La cascada de Nunoviki, situada en el Monte Roko en Kobe, es una impresionante cascada de tres niveles, famosa por su belleza natural y fácil acceso. Con una historia que se remonta siglos atrás, ha sido un lugar popular para turistas y peregrinos durante mucho tiempo. En el siglo XIX, se construyó un sendero que lleva a su base, facilitando aún más su acceso. La cascada en sí es una vista impresionante, con sus tres niveles cayendo en una piscina natural. Los visitantes pueden llegar a la base de la cascada a pie a través del sendero Nunoviki o tomar el teleférico Nunoviki Ropeway para disfrutar de una vista panorámica. Además, el Parque Nunoviki en la base de la cascada ofrece una variedad de jardines, restaurantes y tiendas para explorar. Para llegar, se puede acceder fácilmente desde la estación de Sanomilla en Kobe en tren o autobús. La entrada al parque es gratuita, mientras que el teleférico tiene un costo de 800 yenes para adultos y 400 yenes para niños. El parque está abierto todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el teleférico opera de 9 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada al parque es gratuita.